por ahí el autor del gol tomás molina refiere el centro hacia el área el portero que rechaza después le va a pegar sebastián marco castillo avanza castillo tocó la pelota para gonzález otra vez para castillo y el centro para con el artículo extraordinario pero si falta a mí también me parece un tracete patrick gonzález intentó el túnel y gonzález salió a medias con chávez con la pelota y la cruz de pera avanza gonzález levanta el centro pasado y lo que está a fazer pode vir a sofrer la obligación ahora dos centrais ecuatorianos bien jugado aquí con la tentativa de correr y llegar y sigue el juego la posibilidad de atacar con el jugador izquierdo y bueno pronto bien trabajado aquí por esta parte de los aulas no meißen fue validado por la de atrás que fue muy sutil y el ápito del juego no vio si fuera un ápito argentino un ápito a la que cuando llegan vivo que yo confronto directo en la última rodada sin un gol que tempera rodada final de ningún a paseo no vuelo a castillo aguanta bien la presión castillo fue a castillo toque para gonzález para sebastián sacó de la marca la revolución para castillo le gaste no puede ser el daño necesario lo que pasa con lópez lópez para gamba nunca se asocian con gonzález González, otro swing to para Tomás Molina for the Ados here comes the cross, looking for an angle cabezas with the clearance another chance for El Cevitas, great combination González for the Cavalry to arrive and now El Cevitas González, González yes, the floor comes the number three Hoyos for Michael Hoyos Hoyos con el balón jugando con González el pase de la área, Tomás Tomás que cruza la pelota Romel Tapia avanza Romel está solo por ahora Romel 20 por parte de Sueva González Cruz, ¿para cuándo podrá estar ahorita? para la próxima semana, es más, durante y ahora Piovi la tiene Piovi avanza Piovi González a ver si le pega González el remate de González golazo ese es el camino pero por supuesto ese es el camino es buena hora a ver la tensión se viene para pegar hoyos al marco disparó levanta el centro venía la pelota larga a ver viene Farías a ver para robar está bien se viene Luna Luna que va entregando la pelota más adelante está fresquito se viene Sebastián González el uno contra uno vamos a ver dos contra uno me gusta me gusta me gusta me gusta para mí se confía la defensa realmente una desatención que puede costar muy caro y ahora Liga de Quito intentará venirse con todos Troya recientemente ingresado la última línea está por bajo atención la pelota a ver quién le pega ahí está el rebote Sebastián González está la 18 Sebastián que saca el rebate la pelota de André con el control del balón viene también a juntarse allí con Sebastián González González que prueba y la pelota directo de Nilsson Angulo tiene que sacarla Anthony Bedoya la ganó la ganó la ganó nuevamente Liga González viene muy yo viene muy yo viene muy yo la metió la metió la metió la metió la metió acá está el balón nuevamente para Sebastián González le pega el marco y lo hace el brazo y por poco la empocan en un olímpico un remate violento de ese que empleó mi disparo y ahí estaba Muñoz there's González and the switch is on la metió la metió